¿Qué es el sismo de la Ciudad de México? Jesús Horta Martínez, informó que no hay reportes de daños, hasta el momento. Mencionó que se activaron todos los protocolos de revisión, tanto aéreos como terrestres, y no hay ningún daño hasta el momento, comentó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, durante un evento al que acompaña a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum. El sismo no ameritó activar la alerta sísmica, por su parte. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital mexicana informó que de acuerdo con el Sistema de alerta sísmica mexicano, SASMEX. El movimiento telúrico detectado esta mañana no ameritó la activación de la alerta sísmica, a través de la app 911 y los altavoces de la Ciudad de México, debido a que el sensor más cercano se encuentra en Costa de Oaxaca, buenos días, de acuerdo con arroba SASMEX. El sismo detectado el día de hoy no ameritó la activación de la info, https dos puntos barra barra bit punto l y barra dos vegal, publicó en su cuenta arroba c5 barra baja cdmx de twitter el organismo del gobierno capitalino, sismo detectado. No ameritó alerta, sensor, cercano, Costa de Oaxaca a 25 kilómetros al no de Selena Cruz, Oaks. Genera señal de alerta porque el sismo en desarrollo no superó los niveles de disparo preestablecidos, efecto moderado, alerta preventiva. Y efecto fuerte, alerta pública, precisó, Metrobús aplica marcha de seguridad el sistema de transporte público de la Ciudad de México. Anunció a través de su cuenta de Twitter que implementó marcha de seguridad, luego del sismo debido al desalojo de inmuebles en la capital, por desalojo de inmuebles por sismo detectado, iniciamos marcha de seguridad arroba capuano arroba c5 barra baja cdx arroba obcdmx arroba cdmx barra baja semobi arroba ssp barra baja cdmx, escribió. En su cuenta de Twitter arroba ametrobus dmx.